Santa la noche, hermosas las estrellas, la noche cuando nació el Señor. Un hueco de creceros, las estrellas, hasta que Dios nos mandó al Salvador. Santa la noche, hermosas las estrellas, hasta que Dios nos mandó al Salvador. Voy a adorar a ti. La noche, hermosas las estrellas, hasta que Dios nos mandó al Salvador. La noche, hermosas las estrellas, hasta que Dios nos mandó al Salvador. La noche, hermosas las estrellas, hasta que Dios nos mandó al Salvador. La noche, hermosas las estrellas, hasta que Dios nos mandó al Salvador. La noche, hermosas las estrellas, hasta que Dios nos mandó al Salvador. La noche, hermosas las estrellas, hasta que Dios nos mandó al Salvador. La noche, hermosas las estrellas, hasta que Dios nos mandó al Salvador. La noche, hermosas las estrellas, hasta que Dios nos mandó al Salvador. La noche, hermosas las estrellas, hasta que Dios nos mandó al Salvador.